Así ha quedado el hospital Al-David, en Alepo. Es el sexto centro sanitario atacado en menos de una semana en la ciudad siria. De nuevo en el punto de mira, médicos, enfermeros y pediatras como el doctor Maas, el último que quedaba en este otro hospital de la ciudad. Le vemos segundos antes de morir bajo las bombas del régimen de Al-Assad. Ataques directos y deliberados contra el personal sanitario son crímenes de guerra, ha recordado Ban Ki-moon antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara por unanimidad una resolución de condena, impulsada entre otros por España. Paren los ataques, ha exigido la presidenta de Médicos Sin Fronteras, recordando la responsabilidad de la mayoría de los miembros del consejo en distintos conflictos. Conflictos como el sirio, donde las partes se culpan mutuamente de violar el frágil alto del fuego. En las últimas horas la diplomacia se esfuerza por conseguir un cese de hostilidades en Alepo, donde 279 personas han muerto en apenas dos semanas. Así lo cree posible el ministro de Exteriores ruso, tras reunirse con el mediador de la ONU para Siria. Mientras tanto, Francia y Reino Unido han solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad para abordar la gravísima situación que padece Alepo. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, MISI Internacional y Reporteros Sin Fronteras aseguraron que la labor de los comunicadores está cada vez más amenazada. Veamos los detalles a continuación. Agosto de 2013. El Cairo. El reportero intenta relatar cómo han tirado abajo un campamento a favor del derrocado presidente Mursi. Dar cuenta de ello... Ya le ha costado casi tres años de prisión al fotorreportero egipcio Shao Kahn. Y le acusan de muchos delitos, cuenta su abogado, hasta de asesinato. 300 periodistas, informadores y blogueros están encarcelados por reflejar la realidad de China, Irán, Árabe y Saudí, también de Bangladesh, Rusia, México... En 2015 murieron 63 periodistas, 14 solo en Siria, donde continúan secuestrados tres españoles. Amnistia Internacional y Human Rights Watch alertan del apagón informativo que consiguen imponer los grupos terroristas. El miedo a ese terrorismo trasladado a otros países de Occidente, a Europa, a Estados Unidos y demás, hace que los países, muchísimos países, estén aprobando leyes muy represivas. En Turquía hay cerca de 2.000 procesos abiertos, muchos de ellos por insultar al presidente. El premio Nobel de Literatura, Orhan Pamuk, acaba de acudir a los tribunales y lo tiene claro. Esto tiene que ver únicamente con silenciar a la oposición. Es simple intimidación, ha dicho, y ganas de atemorizar a la gente.